Guapo Guapo Yo soy el guapo Guapo Yo si soy el guapo Guapo Yo si soy el guapo A mi me dicen el guapo Y no es que sepa pelear Es porque yo me protejo De la gente que hace mal Guapo Yo si soy el guapo Guapo Yo si soy el guapo Tu dices que no me quieres Yo digo bravo que bueno Con personas como tu Las cosas se van al suelo El guapo soy yo Que hacer eco El guapo soy yo Porque yo se guarachar Escucha mi guapería Con dulzura y melodía El guapo soy yo Me miras te miro Me tratas te trato No te metas conmigo Porque aquí yo soy el guapo Yo no soy un terrorista Ni tampoco un criminal Y que cuando yo me meto La tierra empieza a temblar El guapo soy yo Ahora si mami Ven ahora que te voy a enseñar mi guapería ¡Ajá! Que si viene a tirar Que si te ha hecho Olvídate de eso Esto es lo mío Pachero El guapo soy yo 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 El Guapo Reino El Guapo Reino El Guapo Reino